Hoy conocido a unos chicos de aquí de Segovia se han ido porque me iban a encender un porro y eso me ha gustado de ellos llevaba miles y miles de nanosegundos sin que socorriese mi paz a la tempestad de mi aliento Javier, el más curioso de todos ellos Rodrigo, con esa cara tan salada Jaime, Jorge No sé si me dejó alguno, creo que no Solo venía a decir de ellos que ha sido muy agradable este encuentro y que espero con entusiasmo algún día que aparezcan en mis vídeos Se hace triste e inverosímil el tránsito cuando no queda nada ya por vivir Y en cada tiempo que pasa uno se convierte en otra cosa ¿Qué será de lo que queda atrás? La tormenta que ha de llegar Que hoy es un día bueno Ayer eclipse mundial Mira tú que bien Todos ahí mirándolos como bobos Y el importante era el del 2005 No sabéis nada No sabéis nada Pero en fin Ahora que hemos llegado hasta aquí Lo vais a contar vosotros Si cualquiera de las libélulas que aunque no percibís os aseguro que me revolotean por mi alrededor No podrían ser un pequeño dron Con microcámaras Un micrófono Sí, sí, libélulas O ese tordo O ese pajarito Que está tendido en esa rama Desde hace horas y horas Observándome ahí Cautelos escondidos detrás de la rama No me queda nada de llanto 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 Hola pajarito Qué pena que mi cámara No sea una Grammy Con más caridad Se me hace muy molesto Tener que terminar este día Sin ti, mi amor Pero he de decirte Que hoy te tengo aquí Que te ha llegado Que se puede acabar el mundo En este instante Y darme igual Que yo ya he llegado Que ahora vosotros vais y lo contáis Quién es el que provoca mi sed Si los otros son los de allí O los de aquí Quién es el dueño de mi sed Ahora vosotros me decís ¿Por qué estoy yo hoy tan contento Con lo que llevo por dentro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Triste, triste, triste Triste senda a la que me toca transitar Familiares y amigos Familia de sangre Me han preguntado hoy estos muchachos por vosotros Patatín, patatán, tu padre, tu madre, tus hermanos Nadie sabe de ti Qué triste, qué triste de verdad Que tenga que malgastar el tiempo pensando en vosotros Triste, triste senda Hasta que hemos de transitar ¿Para qué vale el dólar mi suerte? Si lo que más quiero de este mundo es mi muerte ¿Para qué vale el dólar mi suerte? ¿Para qué vale el dólar mi suerte? Todo eso que me has confesado Ahora Ahora que llega el momento Me vas a venir tú a echar cuentas Ahora que ya no queda nada por hacer Ya se ha terminado el cuento Realidades paralelas Multiversos Universos cuánticos ¿Es que acaso no os dais cuenta? Que la materia es prácticamente vacía Probabilidad Estamos aquí, estamos allí, estamos allí En el ayer, en el mañana Todo está saliendo ahora Este presente que también significa regalo Queridos amigos recientemente conocidos De palazuelos y compañía De otros pueblos Estaría encantado Y dejo aquí el testigo De que cualquier día de estos La agradable visita de vuestra compañía Viniese a acontecer al exilio de mi tránsito Y me dejase caer ¿Qué sería este cuento, mi diosa? ¿Qué sería este cuento Si no te tuviese cerca Con cada verso que escribo Con cada obra que relato Que te echo de menos, corazón Que te echo de menos en cada momento que pasa Que estoy solo, enajenado, loco Completamente loco Que no sé lo que hacer Están discutidos los de Cena Misterio Con los de Tomás Y los de Pan Mundial Con Pascal Y con Lucas Y los de aquí con los de allí Y es que no os deis cuenta De que nos han regalado las armas Y el campo de batalla Para que nos matemos entre nosotros Vamos a reírnos de nuestros defectos Y de lo que dijimos ayer Vamos a concernir al aliento de Dios A la última instalación de la creación Y vamos a decir hoy, aunque solo sea por hoy Que somos libres Libres para toda la eternidad Y que lo hemos conseguido Que ya hemos llegado Que ya no necesitamos más nada de nada Que nos hemos liberado del maldito deseo Del deseo de la humanidad Y que lo hemos descerrado de esta tierra No Que nos sentimos deseo Tiene gente paseando Tengo que cambiar el tono de voz Se van a pensar que estoy loco Tal vez Una parte de mí esté un poco loca Tal vez sí, tal vez no Tal vez sí mi corazón Que algún día vengas A mi lado Me acostumbre al terciopedo de tu piel Y a tu bello público Tal vez mi amor Me alegre algún día de preparar café Para toda una humanidad Y guiarme un porro tan grande Que no quepa en este pueblo Tal vez mi amor Algún día Algún día sea hoy mi amor Y este vídeo no acabe nunca Pero como ya sabéis Que me gusta que mis vídeos se corten Así que tendré que terminar No sé muy bien cuándo Si has cansado ya de ver este vídeo Que mira que lo mejor viene al final Y que voy a mirar cuántos minutos han necesitado Porque aquí no hay mucho que hacer ya Yo ya he llegado Ya lo dije hace una semana No sé cuánto tiempo llevo aquí En este cielo Los estoy esperando a todos Vosotros Los seres Mi familia Las almas puras de este universo Que han venido a vivir a este mundo una eternidad Porque es el lugar más bello del mundo y el cosmos Habido y por haber Y aquí yo con mi niña bien Para toda la eternidad Y os jodéis Aquellos a los que os cae mal desde el principio Y mira que la primera impresión es la que cuenta Os jodéis Os den por el puto culo Yo no voy a hacer nada por vosotros Ahora Esta noche no voy a dormir Voy a poner un montón de velas Una por cada uno de vosotros Para que ardáis en el infierno Que vaya puta noche De locura que he pasado Sufocado entre su dolor Despertándome cada momento De una larga pesadilla Que cuando me trae dormido Y volviendo a despertar En una peor pesadilla De puta mierda el sueño Yo sé que lo he hecho bien Sé que lo he conseguido Se ha demostrado a todos vosotros quién soy Y para qué he venido Yo os lo puedo decir más alto Pero no más claro Soy yo Y ella Y vosotros Nombraros cada uno Con vuestra conciencia Y al merecimiento De lo cual pensáis que sois Triste, triste, triste Triste momento para el final Para terminar aquí Este día bello Que mi crepúsculo Ha venido a conferir Te amo, mi diosa Te amo, misterio Bien sabe Dios que es verdad Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Fíjate tú sin pensarlo Sabía yo que tenía razón Ahora los ha visto Ahora los ha visto Me va a tomar un tiempo Para mí Para mí y para nadie más Volveré Volveré mejor Con más fuerza Tal vez participe en el chat No sé yo Cuando entro en los días Splash